Esperar Seré otra muchacha si esperas Lo que quieres voy a hacer Más si me amas espera Cualquiera Sabría entenderlo si fuera Menos loco que tú y yo Al matar primaveras Mañana Pensemos un poco en mañana Porque al final Al perderme no ganas Esperar Y lloro y ruego Quisiera Que supieras que al volver No seré la que fuera Por la vida que corre Por llegar al final Porque amándome todo lo claro Por aquellas promesas Que no fueron verdad Por eso Y por todo el resto Donde me vayas Esperar Si acaso olvidarte pudiera Que feliz sería yo Pero soy tu Yo y no esperas Necesito quererte Con pasión Con pasión te elegir Yo seré mil amantes Para ti Para ti Si me gusta escucharte Me siento feliz Te quiero Por tu orgullo No erono No te me vayas Esperar Esperar Si acaso explicarte pudiera Que empiezo a comprender Esperar Y no soy la que fuera Esperar Esperar Esperar